hola hola amigos bienvenidos una vez más a cocinando con elena el día de ahora voy a estar preparando un fresco de ciruelas estas ciruelas están muy ricas están bien jugosas pero lastimosamente pues me salieron muy ácidas y pues no las vamos a desaprovechar verdad así de que voy a estar preparando lo que es un fresco y para eso yo estoy utilizando agua estaré un galón de fresco que voy a estar sacando una taza de azúcar y pues obviamente la licuadora en donde las voy a estar licuando acá tengo las ciruelas y las voy a estar partiendo de esta manera me han salido de dos colores diferentes miren unas están amarillitas y la otra está bien rojas pero igual las vamos a estar utilizando están bien ricas bien jugosas y de esta forma es como yo las parto y aquí lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a estar sacando las semillas o huesito o pepita como usted le llame hay que sacarlas hay que partir todas las que vamos a hacer el fresco yo estoy partiendo varias porque es un galón de fresco que voy a estar sacando así es que la voy a agregar a la licuadora la voy a estar metiendo aquí y enseguida estaré agregando lo que es una taza de azúcar y un poco de agua y voy a ir de a poquito en poquito hasta licuar todas las ciruelas que tengo acá como pueden ver yo ya estoy ya las tengo en mi licuadora ya las estoy licuando y después de licuar la lo que voy a hacer es que la voy a estar colando para que no sé yo porque yo no lo quiero así con la pulpa pero si ustedes quisieran licúenla mucho más y dejenlo así a mí me gusta colarlo así es que pues lo voy a estar colando después que lo licúe y acá con la como pueden ver miren aquí tengo ya agua en el en el pichel este lo voy a colar y con la ayuda de una cuchara voy a estar moviéndolo bien hay que menearlo bien para poder sacar todo lo que es el fresco y miren de esta manera es como me ha quedado es muy rica yo estoy acompañando con unos cubitos de hielo y este es muy rica muy refrescante y más con estos calores que hacen hoy en día de verdad que nos vienen bien espero que les haya gustado este vídeo es bien cortito como vieron y muy fácil de preparar este fresco así es de que esto ha sido todo por el día de ahora les invito a que se suscriban a que activen la campanita a que me regalen un like y ya que compartan este vídeo con sus amigos y familiares nos vemos amigos hasta la próxima